Y estos huracanados El Quiriente haciendo ejercicio de acarricamiento Y va a volar Va a volar la paloma fuerte a Caporales Ahí está la salida, el toro que repara y el Quiriente que se agarra Es el circuito de vida, el toro por el gatillero El gatillero que partilla y el Quiriente que se agarra Ampliante el muchacho, saque el jugo por el sacándole el espectáculo Sacándole el ampezaño mortal Guaya, y esto está a punto de acabarse Póngale cabezales, póngale lazo